¡Ajú! ¡Ja, ja, ja! Les habla su amigo Eulalio González, el piburro, y quiero invitarlos a que vayan a divertirse con el show de Carlos Donal, el día 13 de agosto en Santa María, Masac, Hidalgo, allá por Actopan. Yo soy el muchacho, ale, je, 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 que me amanezco jandando con mi botella de vino en mi baraja, jugando. A ver, Alberto Vázquez, si quieren saber quién soy, pregúntenselo a Cúpido, yo soy el muchacho alegre del cielo favorecido. ¡Échale! ¡Ahí viene Charavitia! ¡Vuelve! ¡Pontas, Martina, que no estás en tu color! ¡Ja, ja! En mi caballo lucero a mil pueblos voy pasiendo buscando a la que yo quiero para vestirla de blanco. ¡Pero, infante! Tengo una baraja nueva y no la traigo marcada para jugarme la vida. Al fin la traigo prestada ¡Ahí viene todo el clave! ¡Ah! ¡Ah! El siguiente verso se lo dedico a usted, a pa' ¡O no, maco, que no sea muy ofensivo! ¡No, a pa' ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! No tengo poder ni moda ¡Pero, infante! ¡Así se oye menos tosco! ¡Ah! ¡Ni quién se apiade de mí! ¡Las noches me paso en vela! ¡Vela, vela, 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 vela! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No más de pensar en ti! ¡A ver, Cornelio, reina! ¡Ya con esta me despido! ¡A brilla de un campo verde! ¡Les dice adiós el Vicente! ¡Yo soy el Muchacho Alegre! ¡Ahí los espero!